Chale Desperté a tu lado, desperté sin aire y desperté Y sabes que jamás pensé que el tiempo fuese tiempo Que mi vida fuese tuya y que mi aire fueran versos para ti Desperté sabiendo que tus besos me acompañan Que nada importa nada más que tú, sabes que te encontré Encontré mi todo